hola compañeros de youtube estamos en un nuevo vídeo el mundo de los cerdos hola chicos soy yo maximiliano y el 3 día de hoy en este vídeo que vamos a hacer en el 3 día de hoy vamos a ver top cat no sé cómo se llamaba y el otro garfield garfield me gusta lo veía de ocho años pero y vamos a ver ya que se demora el vídeo 3 2 2 1 ya es un rap es un rap chicos es un rap ok yeah garfield mi preferido no garfield Eddy no sí no Oh, Garbiel Los Top Cat no le gustan los dineros Tierno, Garbiel Oh, qué Mira cómo está Garbiel ¡No! ¡Yay! ¡Oh! ¡Vamos, Garbiel ¡Ok! ¡Bueno, chicos! Espero que... ¡Oh, maldición! ¡Venga, chicos! Espero que les ha gustado tanto este video Suscríbanse y déjenme los comentarios si quieren... ¡Adiós!